A su domingo con su servidor aquí esta tarde, muchas gracias Señor Feliz día de los padres, a todos los que son padres A todos los que saben que son padres, a todos los que no saben que son padres, querido de los padres también Vamos a seguirme con varias canciones porque Hacía como unos, creo que 15 años o más que no venían los fairgrounds de Del Mar, California Y pues me da mucho gusto que han venido a ver Así es que vamos a seguirle, hay muchas canciones de todo tipo que voy a cantar esta noche Para los que andan enamorados, despechados Dejados, recién enamorados Todo lo que termina en la voz Por mucho cariño esta canción, la grabé hace como un año y medio Con un copa de esos de la nueva generación de la música mexicana Ahí no saben ni quién es esto Este copa se llama The Phantom Es el fantasma pues Y compuso esta canción en la pandemia Para todas las mujeres que lo tratan a uno con desprecios Ahí les va para todas las mujeres despreciativas Esta canción con mucho cariño que compuse en Tallagua, Zacatecas Ahí les va esto que se llama Tus Desprecios Con mucho cariño a todos los que están a ser arriba Los que están en medio y los que están aquí abajo Que me han besado, mi bien, que no te olvido Por lo que te va a hacer, mi bien, que no te olvido Y se me sale, mi bien, que no te olvido Y me suscidió Que no te olvido, mi bien, que no te olvido se me los hombres, la luz ya no me a robar. Me haces querer demasiado, tú eres mi Dios. Y si algo eterno es que soy eterno, ya me da lo voy a hacer. Y entre los barros, el hombre hace la doble, si algo te aplomba a robar.